¿Qué tipo de paz, felicidad o plenitud vamos a encontrar dentro? Una paz conceptual. No es un concepto ni una idea. La paz tiene que ser así. Eso es lo que la gente ha hecho, decir, debe ser así. Dios debe ser así. La paz debe ser así. Mi día debe ser así. Por eso, todo está encasillado en ese concepto de, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. ¿Pero cómo es realmente? ¿Cómo es en realidad? Se trata de que comiences a ver la paz que hay en tu interior, no a través de tus ideas de cómo debería ser, sino sintiéndola. Tienes que sentirla. Sentir es algo distinto. Alguien puede decirte, no toques eso, está caliente. Y ya sabes que lo está, pero no sabes hasta qué punto. Así que quizá lo toques con cuidado muy rápidamente y digas, de acuerdo, ahora sé exactamente lo caliente que está. Necesitas sentir. Necesitas sentir y no conceptualizar. Porque si lo que haces es conceptualizar, no te vas a enterar de lo que realmente es. Tengo que comprender que necesito sentir esa paz y no solo pensar en ella, que en mi vida, Dios es algo que debo sentir. Necesito sentir la presencia de Dios y no simplemente pensar, Dios es así. Para mí, esto es muy importante. Decir que la paz está en el interior de cada persona y que cada persona es totalmente capaz de alcanzarla y responsable de hacerlo requiere un cambio radical en nuestra manera de pensar, ¿no? Sí, requiere un cambio radical en nuestra manera de pensar, pero lo que de verdad requiere es un gran, gran cambio. En sentir. En sentir, efectivamente. Cuando éramos pequeños, todos sentíamos. No es que decidiéramos, Dios mío, son las cuatro de la madrugada, voy a empezar a llorar, porque cuando lo haga, mi madre vendrá y todo irá bien. No. Cuando sentíamos lo que quiera que sintiésemos, estuviera nuestra madre o no estuviera, comenzábamos a llorar. Si nos sentíamos incómodos, llorábamos. Y como consecuencia, al escuchar nuestro llanto, nuestra madre venía y nos ayudaba. Para mí, se trata de eso, de sentir, de sentir. No regirse por un patrón diciendo, así tiene que ser, así debe ser. Eso no son más que ideas. Y la gente tiene montones de ideas. No me opongo a ninguna de ellas. Lo que digo es, incorpora un nuevo elemento, incorpora el sentimiento. Ahí es donde debe darse el cambio, en sentir. De acuerdo, sentir. Pero no solo hay sentimientos buenos, también creo que hay sentimientos malos, como hay personas buenas y malas, ¿no? Eso es muy interesante. Y es muy interesante por la siguiente razón. Hay cosas que no tienen entidad propia, sino que son la ausencia de otras. Por ejemplo, la luz existe. Sin embargo, la oscuridad no es más que su ausencia. Eliminas la luz y lo que queda es la oscuridad. En cuanto aparece la luz, la oscuridad se desvanece. Cuando decimos bueno o decimos malo, ¿se trata de dos cosas distintas o en realidad hay algo que es bueno y su ausencia constituye lo malo? Así pues, si hay una ausencia y una presencia, he de decir que la semilla del bien está en cada ser humano. Pero hay mucha ausencia en muchísimas personas, ausencia del bien. Por supuesto, pero no es innata. Un recién nacido no es así. Se trata de un comportamiento aprendido. Es lo que hemos aprendido. Ya sea a través del mundo que nos rodea, de las circunstancias o de cualquier otro medio, el caso es que lo hemos aprendido. Todos nacemos. Y cuando nacemos, nacemos. No pertenecemos a ninguna categoría, no somos ricos, ni pobres, ni cultos, ni incultos. Existimos. Nuestra dependencia es enorme. Dependemos totalmente de que alguien nos cuide. Somos dependientes porque necesitamos respirar, necesitamos que nos cuiden, pero el resto lo aprendemos. Y en mi opinión, mientras un ser humano respire, en esa respiración existe la posibilidad. Y la semilla del bien está en todos nosotros. Porque si esa semilla no existiera en cada uno de nosotros, la situación sería desesperada. Desesperada. Pero no lo es. Hay mucha esperanza. Porque la semilla del bien existe. Me gustaría saber, ¿qué hacemos aquí, en este planeta? ¿Por qué razón estamos aquí? Bueno, podemos especular. Pero ¿qué nos hace sentir, Augusto? ¿Qué nos hace sentir bien? Voy a explicarlo del siguiente modo. Cuando te sientes satisfecho, cuando te sientes feliz, tú, yo, todos nosotros, actuamos de una cierta manera. De pronto nos volvemos comprensivos, bondadosos, amables. ¿Tan importante es la satisfacción para un ser humano? ¿Hasta el punto de que su conducta cambie por completo cuando no la tiene? Los gobiernos gastan miles y miles de millones de dólares en tratar de enseñar a la gente a ser amable. Las religiones intentan enseñar a la gente a ser bondadosa, indulgente. Y sin embargo, cuando una persona es feliz, cuando se siente satisfecha en su interior, automáticamente se comporta así. Automáticamente es bondadosa. Pero la cuestión es que nos hemos alejado tanto de ser simplemente quienes somos, de ser seres humanos, que ya no sabemos ni lo que eso significa. Tenemos que pensárnoslo. No somos capaces de decir sin dudar, sé lo que eso significa. Incluso gente que esté viendo esta entrevista se preguntará, ¿qué significa ser un ser humano? En lugar de decir, eh, soy un ser humano, sé lo que es eso, sé lo que supone. Cuando me siento satisfecho, me encuentro bien. Y cuando me siento bien, soy amable, soy considerado. Todas esas virtudes aparecen automáticamente. Pero cuando no es así, me siento vacío, me siento enfadado. Aparecen todas esas características que no me gustan. Así pues, es muy, muy importante ser consciente de lo que es, de lo que supone ser humano. Vemos los problemas que hay en el mundo y decimos, bueno, todos estos problemas los ha causado el ser humano. No nos planteamos, ¿por qué los ha causado? Puede que el ser humano no sea feliz, que no esté en paz. No está en paz. Y por eso reacciona, es una reacción, es un grito, un llanto.